La cava me mata, pa' que me dejas herido La cava me mata, pa' que me dejas herido La cava me mata, pa' que me dejas herido Si tu ya no vuelves más me voy a quedar hijo Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Por eso mejor te pido, que me acabes de matar Si tu ya no vuelves tan feliz que fui Cuando te puse mi brazo Si tu ya no vuelves tan feliz que fui Cuando te puse mi brazo Y ahora que te perdí Me cuesta en marcha corazón Me cuesta en marcha corazón Y tu ya no vuelves tan feliz que fui Y sufrido por ti, y un puñal a quien se casó Acá me mata a quien me deja seriño Acá me mata a quien me deja seriño Y tu vida no vuelve, nunca vuelve a quedar abierto Por eso mejor te pido que me acabes de matar Por eso mejor te pido que me acabes de matar Gracias por ver el video Que te pido que te pido que me mata a quien me mata a quien me mata Gracias.